Vamos con un tema que ha despertado nuevamente la polémica, el debate, la discusión, la posibilidad de la pirotecnia lumínica para estas celebraciones del fin de año Navidad y Año Nuevo. Un tema que ha generado rechazo por parte de padres de chicos autistas que, según los comerciantes, señalan la necesidad de tratar de revisar la ordenanza que se ha votado ya en el Consejo Deliberante. Y el Gobierno, que también a través de sus funcionarios, Poder Ejecutivo, está sentado junto a otras partes tratando de discutir este tema y unificar algún criterio. En este caso de la pirotecnia lumínica, y por sobre todas las cosas que se está priorizando, la salud, la integridad física de las personas, es que nosotros les pedimos, y lo volvemos a decir ahora, lo pedimos en el Consejo, es que sea tratado con responsabilidad, con el tiempo que amerita, que no sea una cosa improvisada, que ya lo vimos en la ordenanza, que la aplicación no ha sido efectiva, necesitamos que realmente se haga una campaña de concientización. Nosotros somos 10 padres que estamos en este grupo, pero en Comodoro, desde el 2014 a la fecha, hay diagnosticados 3.500 casos de chicos con autismo. No son solamente nosotros. El autismo siempre existió. El año pasado, que pudo estar en vigencia la ordenanza, a algunas personas les cambió el fin de año. Hay una familia en el barrio Saavedra, donde el barrio optó por no usar tanta pirotecnia de estruendo, y esta vez la familia nos manifiesta que fue la primera vez en 21 años que este chico no salió corriendo de su casa. Todas estas situaciones que nosotros tenemos dentro de la ciudad, y del río que generan, porque claro, el impacto es... Es mucho mayor. Entonces desde los vehículos, ¿qué más podemos hacer? Desde los controles con el escape, te imaginás los bocinazos, la gente que estamos un poco alterados, en semáforo y bocina y esto y el camión, y que todo eso junto... Y es el día a día. Por ahí la pirotecnia era dos veces al año, o algún partido que podemos controlar, pero acá tenés todos los días. Y qué más podés hacer, y que va, me parece, no solo también para los chicos, sino que nos lleva un poco a esta concientización de cómo estamos viviendo, con la violencia también que estamos viviendo, con la prepotencia que también estamos viviendo. Y creo que es esto, es un poco la concientización, generar estos programas donde el otro se ponga en el lugar de y lo escuche.